A través de la variedad y los sabores que hay de los pastores, pronto vamos a tener al pastor Alvin, a la pastora Glenda, a la pastora Glory, la esposa de él. Vamos a tener a la pastora Zorri, que estuvo el viernes, pero va a estar con nosotros un domingo, para que los hermanos de los domingos también la conozcan. ¿Y cuántos saben que lo mayor que hay en el mundo es el amor? Salud. Pues, ¿y cuántos aquí tenemos familia? Y todo el tiempo tú eres con tu familia. Hay veces que estamos bien dulces, hay veces que tenemos situaciones, pero a pesar de eso, dejamos de ser familia. No siempre vamos a ser familia porque hay algo que es ese vínculo que es tan fuerte como el amor. Y cuando Cristo es el centro, pues eso nos une cada día más. Pues, nuestra historia, ¿verdad? Nosotros estudiamos en la UPR para los años 80. Luego que nos graduamos, pues no nos volvimos a ver. Cada cual hizo su vida. Pero en una ocasión, Dios llevó al pastor Carlos a nuestra casa en Miraflores. Dios tenía un propósito. Cuando el pastor Carlos fue nacido y criado en el Evangelio, luego se apartó. Pero Dios nunca se apartó de él. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Que cuando la palabra, la semilla de la palabra es sembrada en nuestros corazones, esa palabra va a dar fruto al ciento por uno en el tiempo del Señor. Dios lo llevó a nuestro hogar con un propósito. Y ese día, en la sala de la casa, él se reconcilió con el Señor. Nos congregábamos juntos en la iglesia Nuevo Testamento en Doraville. Nuestros hijos desarrollaron una amistad que hasta ahora perdura. Y la más que ha tenido ese vínculo es Alejandra, junto con Miguel, que es su hijo mayor. Y junto con John, que es el hijo del medio. Siempre se textean, hablan, están planificando un viaje, una cosa. Cuando Miguel iba a entrar a la UPR en Humacao, Carlos le dio clases de canto para la audición y luego para una canción que tenía que aprenderse, pues Carlitos se la enseñó. Él iba a casa. Y luego nos dejamos de ver en la iglesia Nuevo Testamento en Dorado. Cuando nos envían a Caguas en el año 2002, primero aquí, después en el 2002, cuando fundamos la iglesia Nuevo Testamento en Caguas, llegó él con sus dos hijos y con una bebé. Porque Carolina tenía como nueve meses, junto con Carola, que también eran las dos bebés de la iglesia. Y de ahí en adelante continuó congregándose. Luego el Señor lo llama el ministerio. Él es nuestro hijo mayor en el ministerio. El primer pastor que fundó la iglesia Nuevo Testamento en Sidra Pueblo. El 14 de febrero del año 2007. En esta semana estuvimos celebrando los 16 años. Han habido situaciones, no siempre hemos estado de acuerdo. Hemos tenido diferencias, hemos estado entrompados. ¿Tú te has entrompado con alguien? ¿Tú te has entrompado conmigo? Que yo te digo algo. Tengo amigos aquí que pasa mucho el matrimonio. Arroz con trompa. Y tú dices, alalalala, no te escucho, ni te escucho. Pero nosotros no nos conocemos desde los otros días. Nosotros venimos con una relación, ¿verdad? De muchos años. Y ha podido el amor. Y esto lo digo públicamente para que el que nos ve a través de las redes o el que esté aquí desde el principio. Sepa que en la familia suceden cosas. Pero nunca dejamos de ser familia. Y el amor va a superar todas esas cosas. Y aunque tú te enojes conmigo o aunque yo me enoje con mi mamá. Y me cambie el apellido de mi mamá. Porque no quiero saber de ella. Siempre voy a tener la sangre de mi mamá. Y más me vale, ¿verdad? Que arregle eso y continúe hacia adelante. Porque si queremos estar en el cielo. Este es como estamos preparando para ir a estar en el cielo. Y el Señor nos ha unido. La amistad ha sobresalido, ¿verdad? La Biblia dice que hay amigos mejores que un hermano. Es nuestro hijo mayor. ¿Cuántos aquí aprendimos a ser padres con nuestros hijos mayores? Que muchos sufren los hijos, los primogénitos. Pero nunca dejamos de ser padres. Lo amamos con nuestro corazón y nuestra vida. Cuando tuvimos nuestras diferencias, ¿saben qué pasó? Nuestros hijos nunca dejaron de ser amigos. Y se llamaban y se escribían. Mira, allá está aquel con trompa. Ay, el mío también. Ay, no le hagas caso. ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos? Está en el lado. Pero no digas dónde estaba. Y menos que digas que estabas conmigo. Y siempre han tenido esa amistad. Siempre la amistad ha sobresalido. Y nos gozamos, ¿verdad? Que ese vínculo sigue hasta el día de hoy. Si yo fuera a ponerle un nombre bíblico al pastor Carlos, yo le pondría Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro fue un discípulo de Jesús firme, fuerte. Un carácter volátil. Él daba la vida por Jesús al punto que cuando fueron a arrestar a Jesús, le cortó la oreja a un hombre. Y Carlos Guerrero ha sido así con nosotros. Él ha sido fuerte, fiel, leal. Los hijos se parecen a sus papás. Y van a ver, ¿verdad? Las distintas caras de nuestros pastores. Él se parece mucho a su papá, al pastor Alex. El pastor Alvin se parece un poco más a mí, que es más relax y demás. Pero Pedro negó a Jesús. Pero Jesús nunca lo negó a él. Y cuando Jesús ya estaba listo para, después que resucitó para ir al cielo, mandó a decir, díganle a todos y a Pedro. Porque aunque Pedro le negó, Jesús no lo descartó. Puede ser que tú me digas a mí y yo te descarte. Mira, no lo quiero ver ni en pintura. Dile que está a tu lado, pero Dios no es así. Y mira que le fallamos y le fallamos. Y el Señor siempre dice, Él dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo afuera. Y antes de ir al cielo, Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, te amo. Y volvió y le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y volvió y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y eso es lo que ha hecho hasta el día de hoy el pastor Carlos Guerrero. No nos vamos a confundir. Sabemos que Dios nos va a hablar a través de sus labios con una palabra poderosa. Dispon tu corazón y abre tus oídos para que recibas lo que Dios tiene en esta tarde. En esta mañana, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y esperamos que en este tiempo podamos recibir la palabra de todos los pastores que pasen por el púlpito. Y que puedas tener tiempo para que el día 10 de marzo a las 7 y 30 te dé cita a nuestra convención. Y el sábado que vamos a estar todo el día, puede ser que tú no puedas venir al culto de la mañana. Pero puedas venir al de las 3. O no puedas venir el de por la mañana y al de las 3. Pero puedas venir al de las 7. O puedes que vengas al de las 3. Pero trata de separar un espacio. Si puedes estar todo el día, mejor. Va a haber un espacio después del segundo culto. Como a las 5 de la tarde. Que no tendremos que salir de aquí. En el comedor vamos a tener agua, café, jugo. Y vamos a tener unas meriendas para que coger fuerza. Y seguir para el último culto. Así que cuando salgamos al mediodía del día 11. Almorcemos bien. Pero no al punto de que cuando venga el predicador de las... Estemos... Estemos borrachos. Y ahí, pero lo bueno es que vamos a estar presentes. Y vamos a recibir todas las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que sin más preámbulos, vamos a darle un aplauso al Pastor Carlos. Está con su yerno, Brian. El nene. Ese es el nene de la casa. El novio de Carolina. Y Nemuel, que es del Iglesia Nuevo Testamento de CCC. Que van a interpretar una alabanza. Gloria a eso. Ese es Brian. Todos sabemos lo que está pasando en la Iglesia o en la Universidad de Kentucky, ¿verdad? Es el mover de Dios. Pero me está curioso que afuera hay fila de gente. Y yo digo, bueno, yo espero de que todo lo que estén haciendo fila, ninguno tenga Iglesia. Que sean nuevos. Porque los que tienen Iglesia van a provocar que eso pase en casa. Porque el avivamiento no son las cuatro paredes. El avivamiento no tiene que ver con la casa. Con el edificio. Eso tiene que ver con corazones agradecidos. Cada vez que nosotros vamos al Padre humillados. Entonces, ayer, yo estaba con Brian. Y yo le decía, Brian, yo quiero adorar. Y no para que tú escuches si suena bonito. Es que Dios escucha en nuestro corazón. Es que Dios sonría con que hay gente que le ama de verdad. Y claro que soy Pedro. En muchas ocasiones lo he negado. Con mis actos. Pero ¿sabes qué? Nosotros le servimos al Dios grande en misericordia. Y lento para la ira. Y cada vez que yo voy a sus pies y le digo, Señor, perdóname. Te he fallado. Sabes que Él siempre me ha dicho, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces, no pongas atención si afinamos, si no afinamos. Simplemente abre tu corazón. Y que lo que ocurre en esta mañana en la casa, es un acto de agradecimiento de parte de nosotros a nuestro Dios. Ríos de agua viva, hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, bueno habrá en mí. Ríos de agua viva, hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, bueno habrá en mí. Tu poder transforma todo. Y tu amor fuerzas me da. Tu presencia está en todo lugar, está aquí. Te podemos sentir, Espíritu. Hemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Te podemos sentir, Espíritu. Hemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Dios de nuestras vidas un altar de adoración. Hemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Señor, el nombre de adoración. Tu poder transforma todo y tu amor fuerzas me da Tu presencia está en todo lugar, está aquí Podemos sentir espíritu, hemos sentido espíritu Hacen nuestras vidas un altar de adoración Podemos sentir espíritu, hemos sentido espíritu Hacen nuestras vidas un altar de adoración Mi vida a ti entonaré Y con cada suspiro te alabaré Mi vida a ti entonaré Y con cada suspiro te alabaré Mi vida a ti entonaré Y con cada suspiro te alabaré Mi vida a ti entonaré Y con cada suspiro te alabaré Te podemos sentir espíritu, hemos sentido espíritu Hacen nuestras vidas un altar de adoración Te podemos sentir espíritu, hemos sentido espíritu Hacen nuestras vidas un altar de adoración Hacen nuestras vidas un altar de adoración Hacen nuestras vidas un altar de adoración Mi vida a ti entonaré Y con cada suspiro te alabaré Mi vida a ti entonaré Y con cada suspiro te alabaré Y con cada suspiro te alabaré Gloria a Jesús Y yo seré para ella un muro de fuego alrededor Y estaré en medio de ella como Su gloria dice el Señor Nemo, yo me cojo con él Cuando Gloria estaba, mi esposa estaba tratando de buscar una imagen Que pudiera marcar lo que dice el verso Empezó a buscar en internet, en todo sitio Y todo lo que aparecía era una mujer con un muro alrededor de ella Como dice el verso Pero nosotros estábamos en acuerdo de que eso no es lo que el Señor quiere decirnos en este año Cierto, hay un muro de fuego alrededor de la mujer Lo que en diciembre ya nosotros, el pastor nos había dado la escritura Lo que ya sabíamos de que a partir de enero primero iban a venir situaciones Porque para qué es el muro ¿Protegernos de qué? ¿Protegernos de qué? Eso Hacho, te necesito Necesito que esté todo el culto conmigo aquí ¿Está bien? Me encanta Es tremendo Porque lo que el Señor nos está diciendo Van a tener tribulación en el año O sea, esto no es chiji, chija, chija, jaja Hay situaciones Van a venir situaciones Van a venir aflicción Van a venir ataques Pero lo que el Señor nos ha prometido Es que Él va a estar con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo Pero Es tremendo porque cuando viene el verso Y viene Como lo plasmo en una imagen Lo que yo realmente puedo ver Es Una mujer Con un muro alrededor Pero eso no es lo que el Señor nos ha prometido Quiero que me acompañes A Génesis capítulo 13 Versículo 14 Porque es más allá que todo esto Ese muro es tan cercano En todas las imágenes que nosotros vemos Que estamos limitándonos Al más de Dios Génesis capítulo 13 Versículo 14 Dice la escritura Y Jehová dijo a Abraham Después que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos Alza ahora tus ojos Alza ahora tus ojos Y mira desde el lugar Donde estás Hacia el norte Hacia el sur Hacia el oriente Hacia el occidente Porque toda la tierra que ves La daré a ti A tu descendencia Para siempre Ahí es que Dios va a poner el muro Ahora Nosotros que somos boricua Para que tú lo sepas Si Dios dice Mira la posición donde tú estás Mira el norte Mira el sur Mira el este Mira el occidente Hasta donde tu vista alcance Todo te lo daré Que nosotros los boricua Vamos a hacer ¿Qué haríamos? Lo primero que yo hago Es buscar una escalera ¿Para qué? Claro Si nosotros somos El rey del truco Buscamos altura Para que mi mirada Llegue aún más lejos Por eso ese muro No está aquí Por eso es que Dios le dice Alza tu mirada Cuando nosotros Alzamos nuestra mirada Podemos reconocer Que Cristo reina Que Cristo está en control Yo puedo reconocer De que nada De lo que yo veo En las noticias Es pura casualidad Yo estoy seguro Que aunque Nuestra mirada Este viendo Noticias extraordinarias Esté viendo Desastres Esté viendo Terremotos Dios sí Está en control Ahora Extiende tu mirada Extiende tu mirada Como lo plasmo En una imagen Extiéndete Extiéndete ¿Por qué? Porque hasta allá Va ese muro Cuando esto Se me es revelado Ya yo no Simplemente Es que Hermano querido Yo en el altar Yo tengo Dentro del aceite Yo tengo Varios granitos De De que De mostaza Pero nosotros Nosotros Como cristianos Nos hemos Reducido Porque no tenemos Fe En muchas ocasiones A que tiene que ser De ese tamaño Pues sabe que Desarrollado ¿Cómo lo desarrollo? A través de la dificultad A través de la prueba Lo hermoso Que Dios Ahora Hermano querido Dios nos va a revelar El proceso Pero también Nos va a revelar El resultado En pocas ocasiones Dios nos revela El proceso Porque si me revela El proceso Sabes que Posiblemente Me escracho No me atrevo Pero Dios Ahora va a decir Cuál es el proceso De la iglesia En este año Pero también va a decir Cuál es el resultado Acompáñame Éxodo capítulo 14 Versículo 1 Gloria a Jesús Éxodo capítulo 14 Versículo 1 Dice la escritura Habló Jehová Moisés Diciendo ¿Quién está hablando? Ok Todos los sentidos Aquí Déjala ¿Qué vas a cocinar? Si dejaste la plancha Prendía Déjalo Olvídate Eso ya no hay Más nada que hacer Ahora Tu sentido En la escritura Habló Jehová Moisés diciendo De a los hijos de Israel Que den vueltas Y acampen Delante de Piairot Entre Migdol y el mar Hacia Baal Sefón Delante de él Acampará junto al mar Oiga por favor Porque el faraón Dirá De los hijos de Israel Encerrados Están En la tierra El desierto Lo ha Encerrado Y yo endurecer El corazón de faraón Para que los siga Y seré glorificado En faraón Y en todo su ejército Y sabrán los egipcios Que yo soy Jehová Está firmado Por el rey de reyes Ahora Él está diciendo Iglesia Nuevo Testamento De Río Piedra Hay un verso Pero el plan va a ser El plan de quién ¿Quién habló? Jehová Ahora Ahora Él le dice Hay un verso Empezamos enero Primero Concluye diciembre 31 Van a acampar Van a acampar En medio De estas dos ciudades Yo Voy a endurecer El corazón De faraón Pero Pero el resultado Yo me voy a glorificar Por encima De faraón Por encima Del ejército Del rey Por encima De cualquier situación Yo Jehová Seré glorificado Estamos de acuerdo Que este es el plan Y nos dijo El resultado Si Ok Te voy a dar cuatro pasos Que le ocurrió Al pueblo de Israel Pero que también Nos ocurrió a nosotros Primer paso ¿Sabes qué? Hay un problema Versículo 5 Éxodo capítulo 14 Versículo 5 Dice Y fue dado aviso El rey de Egipto Que el pueblo huía Y el corazón De faraón Y de sus siervos Se volvió Contra el pueblo Esto era parte Del plan Si ¿Cuántos dicen Si? Levanté su mano ¿Cuántos dicen No? Estamos bien Esa era parte Del plan Entonces dice Y unció Su carro Y tomó consigo Su pueblo Y tomó 600 carros Escogidos Y todos los carros De Egipto Y los capitanes Sobre ellos Y endureció Jehová El corazón De faraón Rey de Egipto Y él siguió A los hijos De Israel Pero los hijos De Israel Habían salido Con mano Poderosa Aleluya Siguiendo Los pueblos Egipcios Con toda la caballería Y carros De faraón Su gente De a caballo Y todo su ejército Los alcanzaron Acampando 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 Junto al mar Al lado De Piairón Delante De Baal Sefón Y cuando Faraón Se hubo Acercado Los hijos De Israel Alzaron Sus ojos Y aquí Que los egipcios Venían tras ellos Por lo que Los hijos De Israel Temieron En gran manera Y clamaron A Jehová Era parte Del plan Si Dios lo había Revelado Si Pero La palabra Que Dios Nos dio Que este es Mi plan Pero ustedes Están cubiertos El enemigo No tiene parte Ni suerte Entonces Yo lo creo Faraón Le había dado Permiso Al pueblo Para que fueran Al desierto Esto eran Tres días Pero tenían Que volver Cuando nosotros Hacemos un llamado En la casa Lo que ocurre Es esto mismo El enemigo Sabe De que De Tú salir De tu silla Y venir al frente Se me va a escapar No va a ser Parte más Hay persecución Ahí es cuando Nuestro corazón Bombea Fuerte Siento que Mis piernas Como que No funcionan Sabe Por qué Porque Le dio Espacio A tres días Pero tenían Que volver Cuando nosotros Hacemos llamado Hermano querido No es tiempo Para ir al baño Es tiempo Para interceder Es tiempo Para que Dios Liberte A ese Que no le Conoce Es tiempo Para que El avivamiento Llegue a la Casa Suelta Mi hijo Pero este El problema Los siguió Los alcanzaron Se acercó Si dijimos Que nuestra Fe Iba a ser El muro Iba a estar A la distancia De nuestra Fe ¿Por qué Tú crees Que se pudieron Acercar? Porque hay un Problema Y cuando Viene el problema En muchas Ocasiones Flaqueamos Y entonces El muro Está Muy Cercano Ya Siento De verdad Que el enemigo Está ahí Pero es porque Mi fe Ha menguado ¿Podrá Dios Ayudarme Conmigo? ¿Podrá Dios Ayudarme Con la Enfermedad? Si tengo Un positivo Es que Pastor Fui A otro Médico Y di Positivo ¿Sabes qué? Jehová No solamente Puede Puede Sanar Dios Vuelve La vida De aquel El que La ha perdido Y yo soy Testigo de eso La había perdido Había perdido Mis esperanzas Creía que Mi matrimonio Se rompía Pero Dios Me rescató Aún Yo estando En mis delitos Y en mis pecados Él Me amó Y me dijo Carlos Yo no te voy A dejar De esa manera Como decía La pastora Yo era En el coro De la universidad Era pique Tú sabes Que el que se rió Era igual Por eso se rió A Pablito Delgado De nombre Pero sabes Que un día Fuimos a una reunión Donde estábamos Todos los Del coro Y la profesora Nos dijo Al pastor Y a mí Que extraño Es Dios Porque los dos Que eran más picantes Ahora son pastores Eso es lo que hace Dios Eso es lo que hace Dios Yo digo Yo digo En nuestra iglesia Que el único requisito Para llegar a Sidra Es ser malo Y todos Cumplimos con ese requisito Pero somos los malos Que queremos cambiar No quiero quedarme Como estaba Y estamos en el proceso Hay un problema ¿Verdad? De que el corazón De Faraón Está endurecido De que viene detrás De su pueblo El que tenga oído Para oír Que oiga Hay una situación El enemigo No está contento Me daba vergüenza En estos días Ver uno de los premios Estos Que se entregaban Como Como el mar Ya no se esconde Como hay una desvergüenza No hay vergüenza Y se muestra Todo lo que Aparentemente Ahora hay que ser Inclusivo Hay que ser Equitativo De momento El enemigo Nos golpea Si porque Sabes que El sabe Cuál es el plan De Dios Y el está Sentenciado El está Sentenciado De que El no tiene Una segunda oportunidad Él no tiene Poder Y él no tiene Oportunidad De arrepentimiento Pero cada uno De los hijos De Dios Hoy tenemos Esa nueva oportunidad Y somos Lavados Con su sangre Aleluya Y todas Y todas las mañanas Estrenamos Misericordias Nuevas Por su gloria Por su favor Me acuerdo Una prédica De la pastora Que hablaba De el muro De Jericó Y lo que dice Josué Capítulo 6 Primer versículo Es que el muro De Jericó Estaba cerrado Bien cerrado Cuando hay un positivo En esa enfermedad Uff Hay un problema Hay un problema Hay un problema Pero sabes que A veces nuestra salud Está cerrada Bien cerrada Yo veo Las consecuencias De la diabetes En mi cuerpo Por eso Yo vengo aquí El primer abrazo Que doy Pero para romperlo Es a Piri Porque el sabe Las consecuencias De la diabetes En su cuerpo Nadie me las tiene Que contar Nadie Y siento cosquilla Y tengo neuropatía Pero sabes que Por la llaga De Jesucristo Yo he sido sano No por mí Es por su misericordia Porque su misericordia Es recibir Lo que no merezco Lo que yo merezco Es muerte Que es lo que dice La escritura Porque la paga Del pecado Es muerte Pero la dadiva De Dios Es darnos vida Y vida en abundancia Pero si hay ocasiones En que En que el muro Está cerrado Bien cerrado Pero también Yo sé Que yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta La puerta Hoy está abierta Entonces Si hay alguien En este lugar Y ahorita Vamos a hacer Un gran llamado Que no está No está Dentro del muro Sino que está Viendo el muro Desde afuera Tienes entrada El Señor Te recibe Aún Con todo Lo que tú Puedas pensar Aún con las manchas Que tú puedas tener Dios te recibe Y no te deja así Te limpia De todo pecado Hay un problema Segundo paso Llega la desesperación Versículo 11 De Éxodo Este es el pueblo Hablando Hermano querido La desesperación Y cada uno De nosotros Ha pasado Por momentos De desesperación Y dijeron A Moisés No había sepulcro En Egipto Que no Que no Ha sacado Para que muramos En el desierto Porque has hecho así Con nosotros Que nos ha sacado De Egipto No es esto Lo que te hablábamos En Egipto Diciendo Déjanos servir A los egipcios Porque nos fuera Mejor nos fuera Servir a los egipcios Que morir nosotros En el desierto Hermano Que torpe Porque cuando Estamos desesperados Decimos torpeza Decimos cosas Que no queremos decir Cometemos errores Herimos con nuestras Palabras Y después Tenemos que Rebobinar Pero ya la palabra Golpeó Digo Yo que soy Pedro Yo sé lo que te digo Señor Yo no te voy a dejar Eso no fue lo que Dijo Pedro Tú sabes Cuántas veces Me ha pasado Que pierdo La tabla Porque como Pedro Tenía El El genio Volátil Yo sé Que es eso Yo sé Que es ser Un petardo Chino Yo sé Que es eso Pero sabes Que He visto Como Dios Me ha ayudado Hoy En vez de Explotar A dejar la piedra En mi mano Y mordiéndome La lengua Decir La voy a soltar Sabes que El que comenzó La buena obra La va a perfeccionar Hasta el día De Jesucristo La desesperación Vuelvenos Vuelvenos Egipto Pero que yo era En Egipto Si no un alcohólico Si no Un usuario De droga Si no un mujeriego Si no un embustero Que yo era Que yo era En Egipto Tú te acuerdas Cada cual Nos acordamos De donde Dios Nos sacó Pero que maravilloso El Dios Que me sacó De ese lodo Cenagoso Como había ahorita Una imagen De Dios Sacándonos Pero Cuantos errores Hemos cometido Porque estamos Tomando decisiones Con desesperación Un día Mi esposa Estaba Iba a dar a luz Mi tercer varón Dios Devela Los procesos De Dios De verdad Yo me rendí Yo me rendí Ya yo estaba En el Señor Yo siempre quise Una nena El primer El primer embarazo Yo Bueno Yo todavía tengo Panticitos de volante Para el pampel Los tengo Entonces Pasó el primero Hombre Segundo hombre Tercero Hombre Él nace Y no hizo El cambio De dependencia De mamá Para respirar Está en Intensivo Neonatal Y yo Bueno Dios Eso fue Sábado Domingo Lunes Me lo iba a transferir Para centro médico De domingo Para lunes Me llama Del hospital A las dos de la mañana Y me dice Está todo bien Pero necesitamos Que venga al hospital A las dos de la mañana Chicos yo me afeito Tú sabes Yo sé Que ocurrió En mi corazón Desesperación Acabo de perder un hijo Tengo preguntas A Dios Tengo preguntas Tengo preguntas No Yo no me quedo Con esta Estoy desesperado Cuando entro El nene Estaba muerto Le digo A la A la enfermera Quítale Quítale Todas las mangas Quítale suero Quítale todo Déjamelo con el gorrito Que voy a buscar A mi esposa Y solamente Va a morar Si estoy desesperado Y estoy a punto De hacer Cualquier locura Porque cuando Estamos desesperados Cometemos Errores Digo cosas Que no tengo Que decir Déjame Servirle A los egipcios Porque yo no Me voy a morir Aquí Tengo una palabra De Dios Pero Dios Que pasó Que hice mal Soy tu hijo Soy tu siervo Que pasó Primero me da Me da un varón Y yo tenía La iglesia completa En el nombre De Jesús Pero no No decimos Que si Le pedimos al padre En el nombre De Jesucristo En fe Será hecho Y como me sale varón Dios se lo llevó Al año Exactamente al año Mi esposa Queda embarazada De una nena Que si tú La miras mal Ellos son testigos De que puedo Actuar En desesperación Ustedes son testigos Nace mi hija Nace mi hija Pero verdad De que Aquí habemos mucho Que en desesperación Nos llevamos Al mundo Por delante Somos un tractor Y muchas veces Ni pensamos Eso es lo que Está haciendo El pueblo Están desesperados Ellos claman A Dios Oiga Ellos claman A Dios Pero Pero La gran diferencia Por favor Escuche Cuando nosotros Clamamos a Dios En desesperación Eso no es fe Eso es desesperación Vuelvo Cuando estamos Orando Desesperado Lo que queremos Es una contestación Rápida De parte de Dios Eso no es fe En tantas ocasiones Decimos Si yo tengo fe Pero lo que estamos Es desesperado Quiero una contestación Rápido de Dios Ahora Y si Dios no contesta Ahí es que empieza A moverse la fe Padre en el nombre De Jesús La esposa mía Se supone Que se hubiera Esterilizado Ahí No se esterilizó Porque el médico Se fue de vacaciones Entonces yo le dije Mami tranquila Yo me opero Y pasó un mes Y pasó dos Y pasó tres Y sabe que Los planes de Dios Son más altos Que los míos Tengo un problema Estoy desesperado Punto dos Punto tres Hay consejo De parte de Dios Éxodo capítulo catorce Versículo trece Éxodo catorce Trece Hay un consejo Para ti Hay un consejo Para mí Acuérdate De que este no es El pueblo De Israel Dios nos está Hablando a nosotros Amén Éxodo catorce Trece Y Moisés Dijo al pueblo No temáis Está firme Y ve la salvación Que Jehová Hoy con vosotros Porque los egipcios Que hoy habéis visto Nunca más Nunca más Para siempre Los vas a ver Jehová Peleará por ti Y vosotros Estaréis Le puedo hacer Una pregunta ¿Por qué aplaudieron? Es curiosidad ¿Por qué ¿Por qué aplaudieron? Porque Jehová Va a pelear por ti ¿Verdad? Pero Dios Puso una condición Tiene que estar firme Esto no es para los que Vienen seis meses Y seis meses no vienen Sigo No, que yo veo El culto por las redes Eso no fue lo que Nos mandaron a hacer Como iglesia A nosotros nos mandaron A congregarnos Porque ¿sabes qué? Hay algo Y todos Los que nos hemos Congregado Sabemos que hay algo En ese abrazo Cuando me lo da Cuando Rafa Me recibió Y me dijo Pastor Wow Que bueno Cuando Piri Me dijo Lo más hermoso Que ha llegado Hoy a la iglesia Eres tú Eso no me lo dicen En casa Después de 33 años Después de 33 años De casado Mi esposa Me lo dice El día de San Valentín La perrita Me lo acuerda A todos los días Pero cada vez Que yo llego A esta casa Piri me dice Es lo mejor Que ha pasado Por aquí Nosotros estamos Diseñados Para ser Para amar Y para ser amados Y lo hermoso Que nadie Me amó Más que Dios Porque de tal Manera Me amó Dios Y Dios Derrama En la casa Algo extraordinario Cuando nos reunimos Cuando estamos Juntos Y estamos En armonía Hermano Tú te imaginas Que el Señor Venga un día Que yo esté Desesperado La pregunta es Me iré Me iré con el Señor Estoy desesperado Estoy tomando Decisiones erróneas Estoy diciendo Cosas que no son Estoy hablando Cosas que cercenan La fe Tú no vas a poder Tú no vas a poder Con esa Diabetes Tú no vas a poder Con esa carga Económica Tú Y verdad Que nos hacemos La película Y nos vemos Debajo un puente Que si tú Estás dentro Del muro Que si Dios Nos reveló El proceso Y dijo Yo voy a endurecer El corazón De Faraón Pero yo me voy A glorificar En esa situación No tema Afírmate Afírmate Hay evangelismo Apúntate Hay actividades Apúntate Hay convención Asiste Echa raíces Hay disipulados Apúntate Ah yo los cogí Cogelos de nuevo Cuando lo da Ricky Me lo gozo Porque Ricky Dio El número uno Wow Y él le metió Una Le metió Un swing Que wow Tremendo Ah pero cuando Lo hizo José O lo hizo María O lo hizo Ahí vienen Otros elementos Y ahí de momento Dios se me revela Porque la La palabra De Dios Es viva Y eficaz Y es más cortante Que espada De doble filo Y porque ya yo lo cogí No significa De que Yo no voy a aprender Que es arrepentimiento Esa es la clase más difícil Que se nos hace Porque cuando Hemos pecado En vez de arrepentirnos Nos sentamos En la parte de atrás O no vengo Que difícil Se me hace arrepentirme Que difícil Se me hace Perder perdón Yo estoy hablando De mi Yo sé que ustedes Son casi santos Los felicito Que difícil Dios Pelea nuestra batalla Dios está Con nosotros Él dijo Yo voy a estar Contigo todos los días Hasta el fin del mundo Si alguien Le toca Si yo voy A cualquiera De ustedes Y le toco El ojo por dentro ¿Qué usted hace? Por lo menos Un manoteo Hace ¿Verdad? Por lo menos Un manoteo Ahora ¿Qué le pasa Al que le toca A la niña De los ojos De Dios? ¿Y tú sabes Quién es la niña De los ojos De Dios? Ninguna arma Forjada Contra ti Va a prosperar El que venga Contra ti Sin el Cristo De la gloria Adelante de ti Caerá Entonces Amado Entonces Amado Tenemos El propósito Dios se va A glorificar Entonces El proceso Que no te acobarde Amén El proceso No te acobarde Faraón viene Con corazón Endurecido Claro que sí Y Ya yo soy Victorioso La pelea Está arreglada Por más Por más que Por más que patale Está vencido No solamente vencido Él está sentenciado Él se va a quemar Por la eternidad Como decía mi mamá En las bailas Del infierno Quiere la solución Vimos el problema Sí La desesperación El consejo La solución Versículo 15 Éxodo 14 15 Yo voy a pelear Por vosotros Y vosotros Estaréis Se parece A nuestra pastora ¿Verdad? Cuando te dice Cuando tú estás Desesperado Y tú oyes Algo así Ajá Como que es más fuego ¿Verdad? Como que Pero ¿Por qué te desesperas? Mire esto Hermano querido Jehová peleará por vosotros Y vosotros Estaréis tranquilos Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Pero que pregunta ¿A quién nosotros vamos En momentos difíciles? ¿A quién? Entonces ¿Por qué el Padre Ahora me dice ¿Por qué estás orando? ¿Por qué? Dios nos los ha revelado Desde el principio ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él dijo Yo voy a manifestar Mi poder Hermano querido Marcha No te pares No te pares Ni siquiera A ver Que es lo que Dios Va a hacer No El llamado Si tú quieres Una palabra profética En esta En esta tarde Hermano querido Dios te dice así Di a los hijos De INT Río Piedra Que marchen Marcha No te detengas No te pares Sigue marchando Yo de esto no sé Pero yo lo he visto Que aún descansando Yo puedo estar ahí ¿Me equivoco? Puedo estar ahí Porque estoy escogiéndome Como que Porque hay momentos En que si estamos Wow No pares No pares Dios está contigo Dios nos reveló Que Él se iba a glorificar Y Él está a punto De que se manifieste En medio de esa situación En medio de esa dificultad Él te está diciendo Tú sigue caminando Aunque no entiendas Aunque de verdad Esté nublada tu vista Carlos El propósito Fue endurecer El corazón De Faraón Pero yo también Te dije Yo me voy a glorificar Yo no te voy a dejar solo Yo creé Una muralla Alrededor de ti Sigue marchando Ahora Si este es el muro Y yo camino ¿El muro Me acerco O el muro sigue? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dijimos al principio Que era hasta que tu vista Alcanzara a ver Eso quiere decir Que nosotros En INT Río Piedra Si nosotros Salimos Y seguimos conquistando Habrá gente En pueblo cercano Canóvana ¿Qué hay para allá? ¿Qué hay para allá? Canóvana Carolina ¿Dónde? Loíza Ajá ¿Sabe quién va a ser El pastor De esas casas? Porque Dios Lo hizo conmigo Y lo puede hacer contigo No nos vamos a quedar Dios va a seguir El faraón tiene Mire Que el faraón Ponga su corazón Como quiera Que ruja Todo lo que tenga Que rugir Pero mi Dios Me está diciendo Lev Lev Estoy cansado No importa La situación Me tiene Estenuado No importa Cógete un aire No pares No pares Dios está haciendo cosas Aunque tu mirada Aunque tu mirada No logre alcanzar a ver Dios sí está haciendo cosas Acuérdate De que el proceso Dijo De que iba a endurecer El corazón De faraón Pero también te dijo Que él se iba a glorificar Tú sigues ¿Te duele? No pares ¿Estás estenuado? No pares ¿Crees que no puedes más? Cristo te va a dar Nueva fuerza Él te va a sostener Él dijo que iba a estar contigo No te desanime Activa tu fe Y estoy seguro Que esto El enemigo se derrotó Todavía No está derrotado Di a los hijos de Israel Que marchen Ok ¿Qué dice después? Ajá ¿Qué dice? Ayúdame Que alce ¿Y qué puede hacer un palo? ¿Qué puede hacer un palo? Por sí mismo nada Pero una vara En las manos En las manos Correctas Y con el propósito de Dios Abre situaciones Abre situaciones Tú tienes cosas en tus manos Dones Talentos Yo he dicho Y el que no lo sepa A mí poca gente Me gana Pintando Pintando Poca gente Y esa es una de mis fortalezas No sé poner un tornillo Olvídate Ahí no voy Yo no sé Para dónde Para dónde gira el tornillo Si es para la derecha Si es para la izquierda Yo no sé nada de eso Yo sé pintar Y corto bien Las terminaciones Bonitas El pastor Mi pastor Sabía que esa era Una de mis De mis fortalezas En la iglesia de Caguas Nunca 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 Había una mancha de nada ¿Por qué? Porque yo sabía Que esa era mi responsabilidad A mí el pastor No me tenía que decir Mira ahí hay unos dedos pegados Nunca Yo venía Yo lo veía Yo tengo ojos Y yo veía De que los piecitos del nene Ensuciaron la pared O lo limpiaba O lo pintaba Pero no podía poner un tornillo ¿Por qué? Porque no sé Un día me puse creativo Y el pastor dijo Después Carlos te quedó bien bonito El cuarto Hay que ponerle Como un zócalo De estos que vienen Como de goma Entonces yo dije Eso lo hago yo Si eso es ponerle una pega Y ya Y lo veo y ya Pues lo hice Pero como Eso no era lo que yo Se supone que hiciera Yo Yo creí que lo podía hacer Entonces Cuando vino el pastor Yo estaba así Y el pastor me Carlos ven acá El cuarto está bien bonito Pero ¿quién fue el morón Que puso eso? Una poda Aquí yo sé que hay gente Que sabe limpiar el baño Y yo sé que hay gente Que sabe pasar vacuum cleaner Y yo sé que hay gente Que sabe evangelizar Y yo sé que hay gente Que sabe predicar Y yo sé que hay gente Que sabe servir Y hay gente Que sabe cocinar Y hay gente Que sabe dar un abrazo Esto no lo sabe Dar todo el mundo Entonces somos parte De un cuerpo Y somos necesarios En la casa del Señor Tanto el que limpia el baño Como el que predica Amén Somos un cuerpo ¿Qué tú tienes en tu vara? ¿Qué tú tienes en tu mano? Puede ser de que El pastor de ahí Para adelante Yo sé que Cada vez que había que hacer algo Que no me correspondía Pues no me lo decía Ah Pues que no lo dije Fue que Tú sabes que Ese zócalo Tiene como una Como una curvita abajo Para que corre el agua Pues yo puse eso Para que no se viera Para adentro Para que no se viera El doble Yo dije No Pero entonces Se veía cuadradito bonito Pero así no era Lo peor de todo Acabó Acabó esto Nosotros nos mudamos De ese lugar ¿Cómo acabaron Los zócalos? Porque El que lo sabía hacer Nunca lo corrigió Por lo menos Lo puse al revés Que lo pude haber Corregido También También Porque era fácil Tú eres importante Tú eres importante Faraón Tiene el corazón Endurecido Ya yo acabé Vamos a ponerle en pie Yo sé de que aquí Hay gente Que sí está pasando Situaciones Dios Dios Nos dijo En enero Primero Yo seré Para ella Un muro de fuego Alrededor Y estar en medio De ella Como su gloria Dice el Señor Yo Yo primeramente Voy Hacer un llamado Si hay alguien En este lugar Que está pasando Una situación Que sabemos De que el enemigo Ha endurecido El corazón Y lo hemos notado Como que está Demasiado cerca Si hay alguien En este lugar Que de verdad Está pasando Por una situación Pastor Ah Está sumamente Recio Tengo un dolor En mi corazón Pasa Pasa aquí Vamos a morar Vamos a morar Este es el momento Para de verdad Nosotros Así como en un momento Determinado Estaba yo hablando En desesperación Por la pérdida De mi hijo Yo sé De que hay situaciones Diferentes situaciones Vamos ya mismo A hacer un llamado Por salvación Pero si tú tienes Un dolor Duro Fuerte Agudo Pasa Pasa Vamos a orar Que Dios nos ayude Porque Porque de verdad Pensamos De que no podemos Pero Dios Nos va a ayudar Dios prometió De que hay un proceso Si hay un proceso El proceso Puede ser Que sea doloroso Puede ser de que yo No esté viendo La salida Pero Dios Te está diciendo Dios Se va a glorificar Dios Se va a glorificar En faraón Y en todo su ejército Tienes un dolor Que tú crees De que no vas a acabar El año Mentira del enemigo Yo estoy contigo Todos los días Hasta el fin del mundo En el nombre poderoso De Jesús Tienes un dolor Tienes Hay algo Que tú dices Dios mío Quítame esto No puedo Dios Mire hermano querido No sea espectador Métase ahora Vamos a interceder Porque hay dolor Hay dolor En hermanos Y necesitamos Necesitamos Si queremos El avivamiento De Kentucky Ser parte Del movimiento Ser parte Del avivamiento Ser parte De todo lo que Dios Quiera hacer En la casa del Señor Claro que hay dolor Él es muro Alrededor de ti Él es muro Él es tu guardador Él es tu sombra Tu mano derecha El sol no te fatigará De día Ni la luna De noche Y obate guardará De todo mal Señor vengo Vengo con mis cargas Poderoso Dios Vengo con todo el dolor Señor Siento Siento El corazón De faraón Está Está en contra Señor Siento Que la carga Es pesada Pero tú dijiste Poderoso Dios Que tu carga Es liviana En el nombre De Jesús Señor Aceite fresco Sobre tu casa Sobre mis hermanos Aceite fresco El aceite Que pudre El yugo En el nombre De Jesús Padre Todo dolor Disipa Lo padre Todo dolor Disipa Lo poderoso Dios Muéstrate Señor El vallado Que tú has creado Alrededor de todo De que eres tú mismo Que eres tú mismo Poderoso Dios Haciendo cerca Con tu presencia Con tu gloria En el nombre De Jesús Traemos todo Nuestro dolor Todas nuestras Preocupaciones Traemos Poderoso Dios Todo esto Que me golpea En mi corazón Todo este dolor Señor En el nombre Poderoso de Jesús Tú que nos guardas Tú Señor Que eres el único Que puedes traer Fortaleza A mi vida Fortaleza A mi espíritu Poderoso Dios En el nombre Poderoso de Jesús Ayúdalo Señor Espíritu Santo Ayúdalo Oh Dios En el nombre Poderoso de Jesús Aceite fresco Señor Sobre tu casa Un aceite Señor Este Este avivamiento Señor Que ponga Señor Buscarte De madrugada De 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 Buscar Tu escritura De buscar Tu presencia Y así Como el rostro De Moisés Resplandecía Poderoso Dios De la misma manera El rostro De cada uno De mis hermanos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Tu palabra Dice Señor Que es fácil Tu yugo Entonces Yo lo creo Poderoso Dios Que si Te vas A glorificar Señor En mi situación Económica Que si Te vas A glorificar Señor En ese En ese Diagnóstico Que tú Te vas A glorificar Señor En medio De mi Enfermedad En el Nombre Poderoso De Jesús Señor Arranco Todo Dolor Y lo Hecho Aquí Señor En tu Presencia Venir a Mí Los Trabajados Y cargados Y yo Les daré Descanso En el Nombre Poderoso De Jesús Te doy Gracias Mi Dios Gracias Señor Gracias Dios Porque No sé Que me Encuentre Señor Tan pronto Salga De este Lugar Pero Tú Me Revelaste Que tú Te vas A glorificar En Faraón Tú Te vas A glorificar Poderoso Dios En su Ejército Y tú Te vas A glorificar En mi Vida En el Poderoso Nombre De Jesús En el Poderoso Nombre De Jesús Aleluya Si hay alguien Que no haya Aceptado A Cristo Como su Único Y exclusivo Salvador Para ser Partícipe De todas Estas Cosas Hay que Estar Dentro Del Muro Entonces La puerta Está Está abierta Habrá Alguien Que no haya Entra En tu Corazón Habrá Alguien Habrá Alguien Que le quiera Decir Adiós Soy Yo Yo Vine Puede Ser Que vine No sabiendo Que me Iba Encontrar No te Estamos Diciendo Que Te tienes Que meter A la Religión La Religión No puede Hacer Nada Por Nosotros Te Estamos Diciendo De que Le Abras La Puerta De esa Muralla Que es Tu Corazón Y le Digas A Jesús Entra En mi Corazón Habrá Alguien Que le Quiera Decir Al Señor Señor Soy Yo Señor Soy Yo Estamos A punto A punto A punto De cerrar Déjame Ver tu Mano Habrá Alguien Que le Quiera Decir A Cristo Señor Abro Mi Corazón Abro Mi Corazón Abro Mi Corazón Habrá Alguien Que le Quiera Decir Señor Entra Alguien Todos Le Conocemos Hermano Asegúrate Que estás Dentro De la Muralla Porque Fuera Del Señor Nada Podemos Hacer Podremos Luchar Podremos Intentarlo No Nos Va A Salir Sin El Señor Nada Podemos Hacer Entonces Si tienes Alguna Duda Si eres Salvo No Levanta Tu Mano Levanta Tu Mano Si Todavía Te queda Algo De Duda Señor Me Iré Contigo Si Estás En Medio De Esa Desesperación Que Podemos Tomar Decisiones Erróneas Entonces Vamos Orar De De Todas Maneras Dios Escudriña Los Corazones Entonces Señor Y Padre Nuestro Repítelo Conmigo Señor Y Padre Nuestro En Este Momento Yo Te Pido Que Perdonen Mis Pecados Me Arrepiento De Mis Pecados Inscribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Lléname Con Tu Santo Espíritu Y De Hoy En Adelante Te Pertenezco En El Nombre De Jesús Amén Dale Un Abrazo Al Que Tienes A Tu Lado Aleluya Dios Dios Bueno Dios Es Bueno Dios Es Bueno Oh Cuán Buen Dios Cuán Buen Dios El Coro Se Atreve Subir El Coro El Coro Oh Gloria Rey Pedro Despídenos En gozo Vente 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 Despídenos En gozo Gloria Jesús Gloria Jesús Vente Coro Vente 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 Nos Vamos Con la Bendición Del Padre Está Bien Venga 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 Estamos De Celebración La Victoria Es Nuestra La Victoria Es Nuestra Aleluya Oh Gloria Jesús Hermano Que el Señor Te Bendiga Que el Señor Te Guarde Que el Señor Haga Resplandecer Sobre Ti Su Rostro Que el Señor Tenga Misericordia Y que Te Conceda La Paz Listo Málcalo No Vámonos 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 Si estamos A fuego Dile a mi Pueblo Que marche Que el León De la Jesús rompió nuestras cadenas, hoy nuestra esperanza es el Señor. Es nuestra fuerza en la debilidad, refugio en la tribulación. Es la esperanza de Israel, es el león de la tribu de Judá. Jesús rompió nuestras cadenas, hoy nuestra esperanza es el Señor. Es nuestra fuerza en la debilidad, refugio en la tribulación. Es nuestra fuerza en la debilidad, refugio en la debilidad, refugio en la debilidad. Hoy nuestra esperanza es el Señor. Es nuestra fuerza en la debilidad, refugio en la tribulación. Es la esperanza de Israel. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.